Las impresoras multifuncionales con conexión web de la gama HP OfficeJet Pro 8500A te ahorrarán dinero al tiempo que consigues grandes resultados. Imprimen documentos profesionales en color con hasta un 50% menos de coste por página que las impresoras láser multifuncionales color. HP la ha dotado con una pantalla táctil grande e intuitiva que pone el contenido web y el resto de funciones del equipo al alcance de tu mano. Solo tienes que tocar la pantalla para imprimir, escanear, hacer copias o enviar un fax. Puedes utilizar una gran variedad de aplicaciones de negocios para imprimir noticias, informes de mercado y mucho más directamente desde la web, sin necesidad de utilizar un PC. Además imprime desde cualquier lugar y a cualquier hora enviando un email a tu impresora gracias a la tecnología HP ePrint. Es tan fácil como enviar un correo electrónico, ya sea con un teléfono, un ordenador portátil o un PC. Disfrutarás de características que ahorran tiempo tales como IDECOPY, que realiza en una sola cara una copia de una tarjeta de identificación a doble cara. La OfficeJet Pro es rápida, con velocidades que son comparables a las del láser. Además mejora la productividad. De hecho aumentarás tu eficiencia gracias a su conectividad tanto por cable como inalámbrica. La tecnología inalámbrica integrada permite imprimir desde cualquier lugar de la oficina con un PC con conexión inalámbrica. Está todo en uno. Con calificación Energy Star usa un 50% menos de energía que los productos láser comparables. Y en comparación con las impresoras de láser en color contienen menos piezas. Además tu consumo de papel se reducirá hasta un 50% con la impresión automática a doble cara. La gama HP OfficeJet Pro 8500A y All-in-One se compone de impresoras todo en uno inalámbricas y conectadas a través de la web, que ofrecen resultados profesionales a un bajo coste por página, además de la posibilidad de imprimir desde dispositivos móviles y la web. Y todo ello sin necesidad de utilizar un PC. ¡Gracias! ¡Gracias!